En estos momentos está la Policía Federal, ataca el bloqueo que mantenemos en Hacienda Blanca. Vienen bajando bombas, aventaron bombas desde los helicópteros. Si se dan cuenta, es una guerra en contra del Magisterio, en contra de la población de Oaxaca en general. Es terrible la situación que se está viviendo en Oaxaca. Nos están tratando de encapsular. Estamos en el bloqueo de Hacienda Blanca. Las fuerzas represivas del Estado están atacando por todos los lados. Atacaron el tramo de carretera que viene de Oaxaca a Hacienda Blanca. Y también están los rumores de que pueden venir desde la caseta de Oaxaca para el bloqueo igual de Hacienda Blanca. Si se dan cuenta, viene nuevamente el helicóptero. Están atacándonos. Es un claro ataque, es una clara guerra en contra del Magisterio, en contra de la población general. General, si se dan cuenta, están lanzando bombas. Están lanzando bombas. Justo ahora están lanzando bombas. Intentan. La situación está muy tensa. La Policía Federal está atacando en estos momentos en vivo y en directo el bloqueo que mantenemos en Hacienda Blanca. Los compañeros, las compañeras, pobladores en general, estamos resistiendo. Y vimos de cerca como la Policía Federal está aventando bombas. Nos está tratando de dispersar. Trataremos de transmitir hasta donde podamos. Es casi imposible. Tengo arriba el helicóptero. El helicóptero no sabemos para dónde correr. Nos está atacando en todos los flancos. Las bombas caen. Y evidentemente, es un ataque hacia la clase trabajadora. Hacia el proletario. Hacia todos, hacia todas que nos mantenemos en este bloqueo en Hacienda Blanca. Trataremos de resistir. En este momento, podemos ver a lo lejos, están los granaderos parados. Intentan encapsularnos. Intentan encapsularnos. Hasta el fondo podemos visualizar a la fuerza represiva del Estado. ¿Cómo es posible que los policías estén atacando a la propia población? No tendrán compañeros maestros. No tendrán familiares maestros. No tendrán amigos maestros acaso. Somos oaxaqueños. Somos oaxaqueñas. Tratando de resistir. Viene de frente nuevamente el helicóptero. Estamos en Hacienda Blanca transmitiendo en vivo. Desde Oaxaca de Juárez, en el bloqueo de Hacienda Blanca. La policía federal, con sus máquinas asesinas, nos están atacando. Se lanzan en estos momentos puertes puertones. Y nos están aventando gases latrimógenos. Están cayendo latas de gas latrimógenos. Están tratando de distraernos. Están atacándonos, más bien dicho. El nerviosismo, la tensión, aquí está muy fuerte. Podemos ver claramente cómo nos están atacando. Los gases huelen terriblemente. Aquí casi no hay protección. Nos protegemos, nos cubrimos con lo que podemos. Sin embargo, la policía federal se sigue acercando. Es una guerra de clases. Señoras, señores, oaxaqueños, oaxaqueños. Oaxaqueñas, oaxaqueños. Hacemos el llamado general. Que podamos estar difundiendo este video. Este video es, estamos en vivo y en directo desde el entronque, desde el bloqueo de Hacienda Blanca, Oaxaca, Oaxaca de Juárez. La ciudad de la resistencia. Este es el último bastión de la resistencia que nos queda. Este es el último bloqueo para tratar de desarticular a las maestras, a los maestros, al magisterio. Pero sobre todo al pueblo en general. Viene de frente y nos intentan lanzar gases lacrimógenos. Están lanzando gases lacrimógenos. Es un claro ataque a la población en general. Vemos cómo estamos resistiendo. Y es una clara distracción porque del otro lado también están avanzando hacia nosotros. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Desde el comienzo periódico, el periódico al comienzo, desde el entronque de Hacienda Blanca, la policía federal sigue avanzando de este lado. Por este flanco nos siguen atacando también. Están lanzando más gas. Están tratando de quitar el carro que está bloqueando. La prensa, los medios de comunicación están presentes, pero evidentemente no se dejen desinformar. Es una clara guerra en contra del pueblo, una clara guerra en contra de la población oaxaqueña. La prensa burguesa está presente, pero sin embargo va a tratar de desinformarnos. Va a decir que nosotros somos los asesinos, nosotros somos los revoltosos. Sin embargo, aquí estamos tratando... Aquí estamos tratando de resistir.